Aplausos Llaman a la sociedad a sumarse a la Cruz Roja Mexicana Otro año para la actividad más importante de la Cruz Roja Mexicana cual es nuestra colecta nacional No contamos con presupuesto y la colecta es muy importante que tenemos realmente suficientes fondos de manejar nuestros programas en especial las ambulancias y urgencias médicas prehospitalarios contamos con 29, el año pasado proporcionamos 11 mil servicios en el estado Este año la meta es ambiciosa pero confían en la solidaridad de los yucatecos para alcanzarla La colecta de la meta es 6 millones de pesos año pasado repasamos nuestra meta que era 5 millones 600 esperamos este año con los alcancías, con los bonos deducibles de impuestos con el movimiento de Fundación Slim Ascarisco 6565 se pueden donar desde su domicilio y la Fundación Slim duplicará esta donación yo creo que es una forma muy fácil para las personas de donar a la institución Esta es una de las actividades más importantes que realiza la institución la cual permite captar la tercera parte de sus ingresos Y reconocen que es de suma importancia colaborar con esta institución para que así ellos puedan seguir brindando el servicio que otorgan Estamos convencidos que en esta colecta 2015 cada peso, cada donativo será utilizado en lo que mejor hace la Cruz Roja salvar vidas así que sumémonos para superar lo recaudado en 2014 este es el momento para que todos los sectores de la sociedad yucateca autoridades, empresarios, todas las familias participemos en esta noble causa y las autoridades estatales reprendan su compromiso de trabajar en conjunto con la Cruz Roja Mexicana El gobierno del estado participa en este arranque de la campaña que permita a la benemérita institución obtener recursos mejorar su equipo médico, infraestructura y capacitación del cuerpo de voluntarios que la integran Unidad para servir Unidad para alcanzar el bienestar Unidad para procurar, atender y socorrer vidas Durante más de 60 días los yucatecos se podrán sumar a esta noble causa para seguir salvando miles de vidas